Los hábitos de educación financiera que realmente practican el 97.5% de las personas ricas. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los hábitos de educación financiera que realmente practican las personas ricas? Hace unos años. Conocí a alguien que estaba luchando económicamente hasta que descubrió los hábitos que el 97.5% de las personas ricas practican diariamente. Hoy, te voy a revelar esos hábitos y cómo puedes implementarlos para transformar tu vida financiera. Alguien una vez compartió conmigo esta profunda cita de Aristóteles. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esta declaración subraya una verdad fundamental. Nuestros hábitos dan forma a nuestras vidas. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿qué hábitos conducen a la riqueza? Vamos a profundizar en esto juntos. Porque en esta discusión exploraremos hábitos que potencialmente pueden impulsar tu bienestar financiero. 1. Construir fuentes de ingresos diversas. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la importancia de tener ingresos de múltiples fuentes? En nuestro actual clima económico, diversificar tus ingresos no es solo una jugada astuta, es casi esencial para el crecimiento financiero. Para aumentar tu riqueza es crucial explorar varias avenidas de ingresos. Curiosamente, no se trata de manejar múltiples trabajos. En cambio, puedes capitalizar tus habilidades y experiencia únicas. Estudios recientes muestran que la pandemia ha expandido oportunidades para monetizar varios talentos. Hay numerosas plataformas en línea donde estas habilidades pueden ser comercializadas y monetizadas por hora. Y si no estás interesado en un trabajo secundario activamente involucrado, considera opciones de ingresos pasivos como invertir en acciones o bonos. Hacer un presupuesto no es solo sobre rastrear gastos y facturas, es una herramienta poderosa para la acumulación de riqueza. Un presupuesto bien elaborado proporciona información sobre tu estado financiero, destacando áreas para la reducción de costos para permanecer solvente. ¿Alguna vez te has encontrado en un apuro financiero? Un presupuesto puede ser un salvavidas, revelando la causa raíz y guiándote hacia soluciones efectivas. Al establecer un presupuesto, puedes minimizar gastos innecesarios, priorizar tus ingresos y establecer metas futuras alcanzables. 3. Toma de decisiones oportunas en finanzas. Tomar decisiones financieras cruciales en el momento oportuno es clave para mejorar tu riqueza. Estas decisiones impactan no solo tu vida personal, sino también tu estabilidad financiera. Decisiones financieras retrasadas o impulsivas podrían llevar a una caída potencial. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías en una situación particular? Ya sea sobre gestionar en exceso al punto de perder oportunidades o invertir sin una investigación adecuada, las elecciones que haces con tus finanzas son decisivas. Por lo tanto, siempre apunta a tomar decisiones informadas y recuerda que buscar asesoramiento de expertos financieros puede proporcionar una perspectiva fresca, potencialmente llevando a resultados más rentables. 4. Mentalidad positiva sobre pensamientos negativos. Es ampliamente reconocido, según expertos financieros, que manejar las finanzas personales puede ser una fuente mayor de estrés y ansiedad. Esto a menudo conduce a un diálogo interno negativo, el cual es bastante prevalente. En lugar de reprenderte a ti mismo por tu situación financiera, los expertos sugieren adoptar un enfoque más constructivo. Preocuparse y criticarse continuamente por los hábitos de gasto o las facturas acumuladas no rectificará la situación, solo amplifica los sentimientos de culpa y vergüenza. Esto, a su vez, desmotiva la búsqueda de soluciones. Una mentalidad positiva, o al menos neutral, es crucial para enfrentar los obstáculos financieros. ¿Alguna vez te has encontrado en un espiral de pensamientos negativos sobre el dinero? ¿Qué estrategias empleaste para superar esto? Buscar asesoramiento de un asesor financiero puede ser increíblemente beneficioso en tales escenarios. 5. La educación financiera es clave. Un número sorprendente de individuos permanece financieramente desinformado a pesar de la riqueza de información disponible en línea. Esta falta de conocimiento puede ser una barrera significativa en la construcción de riqueza. Según un estudio reciente, entender los conceptos básicos de las finanzas no es tan desalentador como parece y ciertamente no está reservado solo para aquellos que sobresalen en matemáticas o contabilidad. Una simple investigación en línea puede mejorar significativamente tu comprensión financiera. Recuerda, sin comprender los fundamentos de la creación de riqueza, lograr y mantener la prosperidad sigue siendo esquivo. 6. Resistir a las compras por impulso. Seamos honestos, ¿quién no ha sido tentado a derrochar en algo innecesario, como ese par extra de zapatos a pesar de tener ya varios? 7. Ceder consistentemente a estos impulsos puede ser perjudicial para tu salud financiera. 8. Los expertos sugieren medidas prácticas como salir solo cuando sea necesario y dejar las tarjetas de crédito en casa para frenar la compra impulsiva. 9. ¿Alguna vez has notado cómo estas pequeñas compras aparentemente insignificantes pueden acumularse con el tiempo? 9. Aprender a resistir estas tentaciones es un paso vital en la construcción de riqueza a largo plazo. ¿Qué tácticas has encontrado efectivas para evitar gastos innecesarios? 7. Dominar la gestión de deudas. ¿Lidiar con deudas es complicado, verdad? Un amigo mío siempre dice, no puedes escalar la escalera de la riqueza mientras cargas con un pesado lastre de deudas. Esto suena verdadero, especialmente cuando estás manejando múltiples préstamos. De acuerdo con expertos financieros, si estás constantemente refinanciando para manejar deudas existentes, no estás en el camino hacia la independencia financiera. Dado que las deudas y los préstamos son una realidad para muchos, dominar la gestión de deudas es crucial. Un manejo eficiente de las deudas previene que tus obligaciones financieras se vuelvan abrumadoras. Una estrategia clave es el pago puntual de los préstamos. ¿Alguna vez has escuchado el dicho un punto a tiempo ahorra 9? Aplica perfectamente aquí. Perder un pago podría llevar a cargos adicionales de interés. Es vital asignar fondos para el pago de deudas mensualmente y no olvides buscar préstamos con tasas de interés más bajas, lo que hace una diferencia significativa cuando llega el momento de pagar. 8. Mantenerse alejado de las deudas. Evitar completamente las deudas suena como un sueño imposible, ¿cierto? Pero no es tan descabellado como parece. Mantenerse alejado de las deudas requiere un esfuerzo diligente y previsión. Por ejemplo, ahorrar para compras importantes como una casa o un coche puede eliminar la necesidad de una hipoteca o préstamo automotriz. Construir un fondo de emergencia y adherirse a un presupuesto pueden ser escudos efectivos contra las deudas. Si el préstamo es absolutamente necesario, un antiguo maestro mío aconsejaba, pide prestado sólo lo que puedas pagar cómodamente. Práctico, ¿no es así? 9. Establecer una rutina sólida de ahorro. ¿Alguna vez has caído en la trampa de gastar más a medida que tus ingresos aumentan? Un estudio reciente destacó esta tendencia, conocida como inflación del estilo de vida. Sin embargo, la base de la acumulación de riqueza reside en el ahorro persistente. Los ahorros no son sólo una red de seguridad, son la base de la estabilidad financiera. Para construir riqueza, la dedicación a tus hábitos y planes de ahorro es innegociable. Redactar y apegarse a un plan de ahorros es esencial. ¿Por qué? Porque a largo plazo tu bienestar financiero depende de ello. Recuerda, un centavo ahorrado es un centavo ganado. 10. Prepararse para desafíos imprevistos. ¿No está la vida llena de sorpresas? Cada día nos lanza nuevos desafíos, algunos de ellos totalmente inesperados. Piénsalo, ¿quién podría haber predicho que nos encontraríamos aislados en casa durante meses, lejos de nuestros lugares de trabajo, escuelas y seres queridos? Son situaciones como estas las que resaltan la necesidad crítica de estar preparados para lo inesperado. Establecer un fondo para días de lluvia es una estrategia inteligente para manejar gastos repentinos e imprevistos. Los expertos sugieren que tener un fondo de emergencia es crucial. Nunca sabes cuándo podrías necesitar cubrir una reparación urgente del coche, mantenimiento del hogar o una factura médica inesperada. Sin una red de seguridad, podrías ser forzado a tomar un préstamo de alto interés, llevándote por un camino de dificultades financieras en lugar de acumulación de riqueza. 11. Inversión personal. Invertir en uno mismo es la inversión más gratificante que puedes hacer. Las personas adineradas entienden esto bien, participando continuamente en autoeducación y adquisición de conocimientos. 2. Leen extensamente, adquieren nuevas habilidades, se mantienen actualizados con los eventos actuales y permanecen informados sobre asuntos de interés personal. ¿Has considerado alguna vez cómo mejorar tus calificaciones podría aumentar tus posibilidades de promoción e ingresos? Según un estudio reciente, las organizaciones favorecen a individuos comprometidos con el crecimiento personal, viéndolos como progresistas y con visión de futuro. Invertir en ti mismo no solo aumenta tu potencial de ingresos, sino que también te equipa con un mayor conocimiento sobre cómo gestionar tus finanzas y tomar decisiones informadas. 12. Hacer inversiones inteligentes. Construir riqueza de manera efectiva a menudo implica hacer inversiones inteligentes. La belleza de invertir es que no requiere un capital sustancial para comenzar. Como se mencionó anteriormente, invertir permite que tu dinero trabaje para ti. Sin embargo, es crucial hacer inversiones bien investigadas y entendidas. Si no estás seguro sobre una oportunidad de inversión, consultar a un asesor financiero es un movimiento sabio para asegurar que se alinee con tus objetivos financieros. Recuerda, esto no está destinado a intimidarte para invertir, sino para recordarte que las decisiones mal informadas pueden ser costosas. Se trata de equilibrar los riesgos y recompensas potenciales para tomar las mejores decisiones financieras para tu futuro. Es crucial entender que gestionar tu crédito es un aspecto esencial de tu salud financiera. Los expertos sugieren que mantener un buen puntaje de crédito puede desbloquear numerosos beneficios. Un amigo mío aprendió de la manera difícil que descuidar el crédito puede llevar a una deuda abrumadora. Es común que las compañías de crédito atraigan a los clientes con préstamos a tasas de interés exorbitantes. Un consejo práctico que encontré recientemente es este. Si no puedes comprarlo de contado en efectivo, probablemente esté fuera de tu presupuesto. Monitorear tanto tus gastos con tarjeta de débito como de crédito es clave para evitar maximizar tus líneas de crédito. Recuerda, gastar demasiado en crédito puede ser un camino resbaladizo. 14. El poder de tu círculo social. Aquí hay un pensamiento intrigante. La compañía que mantienes puede influir significativamente en tu estado financiero. Según un estudio que leí, tu valor neto probablemente reflejará el de tus amigos más cercanos. ¿Alguna vez has notado cómo adoptas hábitos de las personas con las que pasas tiempo? Rodearte de individuos financieramente astutos puede ampliar tu perspectiva sobre la creación de riqueza. Piénsalo, ¿alguna vez te has sentido inspirado por las historias de éxito de tus amigos? Relacionarte con personas que son financieramente exitosas puede motivarte a explorar nuevas vías para el crecimiento de ingresos. Como dicen, los pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Y finalmente, número 15 en nuestra lista, tomar riesgos calculados. El éxito a menudo requiere salir de tu zona de confort, ¿no estás de acuerdo? Sin embargo, no se trata de apuestas imprudentes, sino de tomar decisiones informadas. Las personas adineradas son conocidas por su toma de riesgos estratégica. Realizan investigaciones exhaustivas, sopesan sus opciones y consideran todos los resultados posibles antes de hacer un movimiento. Un profesor mío solía decir, incluso un riesgo bien calculado puede no siempre funcionar a tu favor, pero la pérdida suele ser manejable. Por otro lado, cuando estos riesgos dan sus frutos, las recompensas pueden ser sustanciales. Y eso es todo. Espero que hayas encontrado estos conocimientos sobre 15 hábitos que pueden mejorar tu riqueza tanto informativos como inspiradores. Quiero agradecerles por ver este video y no se olviden de suscribirse, darle me gusta y mantenerse al tanto de próximos videos. ¡Gracias!